No puedo decir más nada, no sé nada, nada. ¿Cuál es su nombre señora? María Reina Paulino Ríos. ¿Quiere vinculado a él? ¿Yo? ¿Diga? ¿Quiere vinculado con Brian? Él es mi grupo, el celular. Bien, aquí. ¿Usted cree que se lo dejen ver aquí en la policía? No sé, porque en verdad yo tengo ocho meses que no lo veo. María Reina. María Reina, ¿contrataron un abogado a usted? No, yo ahora mismo no tengo recursos para un abogado. ¿Usted reside de dónde? ¿Usted confía en la policía Radio Bando? ¿Dónde? ¿Dónde usted vive María Reina? En la policía Radio Bando. ¿En la policía Radio Bando? ¿En la policía Radio Bando? O sea, usted espera. ¿Qué trato y la policía? ¿Qué le espero? ¿Díganos? No sé de verdad ya que decirles. ¿Es cierto que puede tener una historia en su tía? Sí. ¿Esta hermana sulleza? No, no, no. ¿De su mujer? No. ¿Qué familia de quién, padre? De la mujer de él. ¿Es tía de la mujer de él? ¿Cómo se llama? No sé. ¿Qué mamá de Brian? ¿Qué mamá de Brian? Ayer es el mamá de Brian. A ver a mi hija, que tengo ocho meses que no lo veo. Para saber de él. Mina, para saber de él, que tengo ocho meses que no lo veo. ¿Dónde le dice que lo apresaron a él? En una casa de su tía. ¿En qué sector? En la ubicación. En el 22. ¿En Perroland? ¿Antes de llegar a Perroland, en el 22? Tenía usted comunicación con su hijo. ¿O le pidió que se entreguen en algún momento? Perfecto. No tenía comunicación de él ni el celular mío. Me lo quitaron aquí en el palacio. No tengo celular todavía. Y tengo ocho meses que en verdad no lo veo. ¿Y cuándo le quitaron ese celular? El segundo viaje que él hizo. Que vine aquí al palacio también. ¿Cuándo querían? Me lo estaban buscando. ¿Conocía usted que a su hijo estaba involucrado en estos delictivos? ¿O se sorprendió a ver estos actos? Ahí conoce eso. Señora, ¿él estaba involucrado en estos delictivos anteriormente? ¿Que usted conociera? No, para él era delincuente. Para él trabajaba vendiendo víveres, vendiendo chismos, toconchos. Y trabajaba en un negocio preparando juzga. ¿Qué? ¿Usted conocía que fuera amigo de Percival? ¿Qué usted piensa que lo hizo caer ahí? No sabría decirle. ¿El dinero? ¿La juntinha, doña? Y el dinero a mí. Yo no vi nunca dinero, la juntinha. Gracias, señora. ¿Está cierto que yo siempre visitaba su casa? No, eso es mentira. Lo vi no solo a mi vida. ¿Cuándo le dio? Al comienzo, mucho antes de todo eso. Él fue, no, dice amigo, dice amigo. No, tú sabes. Y ya más nada. ¿Qué yo voy a hablar con él? Porque él tenía cinco años que estuviera de mi casa. Y él vivía cerca, pero no tenía, no sé, ¿se entendió? Cuando él necesitaba, él iba a mi casa y así estuviera a mí. ¿Cuántos meses de eso de que usted vio a Percival? Lo mismo que él tengo yo que lo vi a él. ¿Ocho meses? Ocho meses. ¿Qué edad tiene su vida, señora? 23 años. ¿23 años tiene sentido? ¿Qué?